Vamos a buscar sentarnos, como siempre, si tienen un almohadoncito, úsenlo, les va a dar más comodidad. Y vamos a buscar tener la columna bien derechita. Vamos a cerrar los ojos un poquito nada más, para entrar ahí en nosotros. Respirando profundamente por nariz. Busquen inhalar y exhalar profundamente. Nos predisponemos para la práctica de hoy, buscando movernos. Vamos a movernos un poquito. Suelten los brazos al costado del cuerpo y los vamos a elevar por el costado. Entrelacen los dedos, girando las palmas. Nos vamos a desperezar completamente. Sientan la respiración siempre por nariz. Busquen estirarse, imaginen esa columna completamente alargada, como si las vértebras quisieran separarse. Inhalando, lleven la mirada hacia las manos. Exhalando, redondita la columna, exhalen todo el aire. Lo repetimos una vez más. Inhalo y me voy arriba. Exhalo, bien redondita la columna. Cuando vayan hacia arriba, quédense ahí. Inhalando, estírense otro poquito. Y al exhalar, lejos. Lejos los brazos descienden por el costado. Vamos a cambiar la postura y nos vamos a poner un poquito activos el día de hoy. Vamos a buscar la postura de balasana. La idea es que apoyen sus rodillas y lleven los glúteos hacia los talones. Afirmen bien las manos en el piso y busquen caminar con la yema de los dedos hacia el frente. Cuando ustedes afirmen bien los dedos de las manos y separen esos dedos, van a llevar la mirada al espacio entre manos. Y vamos a elevar las caderas. Comenzamos a alternar la flexión de las rodillas. Si siento que la espalda no se está estirando demasiado, puedo buscar flexionar las dos rodillas y desde ahí empujar el piso con las manos para permitir esa diagonal en la columna. Movemos un poquito las piernas. Fíjense que no sea un movimiento automático, sino que verdaderamente busquen flexionar una rodilla mientras la otra se estira. Ahora es fundamental la fuerza que ejercen con las manos en el piso. Detenemos el movimiento y vamos a llevar la pierna derecha bien arriba, bien atrás. Lo que puedan subir está perfecto. Y vamos a meter ese pie entre manos. Acá puede pasar que no lleguen con un solo paso. Si no llegan, se ayudan hasta llegar al frente. Apoyamos rodilla izquierda en el piso. Suben los brazos, entrelacen los dedos, estírense todo lo que puedan al inhalar. Sostengan ahí un poquito el pecho bien abierto. Separen las manos en el ancho de los hombros y vamos a despegar la rodilla izquierda del piso. Inhalando, estiramos pierna derecha. Exhalo y bajo. Inhalo, subo. Exhalo, bajo. Una vez más, inhalo. Exhalando, nos quedamos abajo, el abdomen sobre el muslo, manos al piso. Tabla, sostenemos. Si es demasiado intenso estar acá, apoyo las rodillas. Busquen realmente la fuerza de los brazos. Chaturanga, flexionamos los codos y bajamos. De ahí buscamos la apertura del pecho. Fíjense que los hombros no colapsen lejos de las orejas. Inhalamos. Adho, muca, caderas arriba. Alternamos un poquito de nuevo la flexión de rodillas. Si están muy cansados ya, bajan las rodillas y descansan acá un poquito. Vayan sintiendo a ver cómo está el cuerpo. Si pueden mantenerse acá arriba, se mantienen acá. Fíjense que la exhalación sobre todo sea bien profunda. Preparamos a ir con pierna izquierda. Llevamos la pierna izquierda arriba y atrás. Firme el empuje de las manos y metemos ese pie entre manos. Mirada al frente, inhalo. Apoyo rodilla, subo en brazos. Entrelacen los dedos menos los índices. Nos vamos arriba. Sostengan. Fíjense que el pecho se expanda. Inhalamos. Manos al piso. Vuelvan a abrir el pecho. Llevamos brazos arriba. Si me cuesta mucho despegar la rodilla, despego con las manos y luego subo el torso. Inhalo, estiro. Exhalo bien profundo el descenso. Inhalo arriba. Exhalo y bajo. Última vez. Inhalo. Nos quedamos abajo. Abdomen sobre el muslo. Manos al piso. Tabla. Si no tengo demasiada fuerza en los brazos, apoyo rodillas y de ahí bajo al chaturanga, los codos rozan las costillas. Estiro en peines, pecho abierto, hombros lejos de las orejas. Inhalamos. Glúteos a talones. Exhalo. Quédense ahí. Lleven los brazos hacia atrás. Relajen un poquito los hombros, los codos, las muñecas. Y comiencen a exhalar tan profundo como les sea posible. Inclusive si necesitan exhalar por boca, este es el momento. Una larga exhalación. Mentón al pecho. Subimos una vértebra a la vez. Entrelazamos los dedos de las manos detrás de la espalda. Busquen la apertura del pecho. Mirada arriba. Arqueamos la columna. Comen una respiración profunda. Inhalen. Exhalen. Lojen sus brazos. Manos en el piso. Vamos a apoyar los dedos de los pies. Estiramos piernas. Si no logran mantener las manos en el piso, lleven las manos a las piernas. Busquen el máximo estiramiento que puedan. Y traten de acercarse a sus piernas. Vamos a flexionar un poquito las rodillas. Nos vamos a tomar de los codos, de los antebrazos. Y vamos a soltar completamente el peso del cuerpo. Este es el momento donde permitimos que se relaje el cuello. Que se afloje la cabeza. Y en cada exhalación, voy liberando todas las tensiones. Cada vez que tenemos la cabeza en esta posición, hacemos que se llene de sangre. Entonces, si la cabeza se va llenando de sangre, los pensamientos empiezan a tranquilizarse un poquito. Suelten sus brazos. Vamos a subir una vértebra a la vez. Lento, 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 lento. La cabeza lo último en llegar. Elevamos brazos por el costado. Inhalo. Entrelazo dedos. Nos vamos a estirar. Todo lo que puedan estirarse. Inhalamos. Lejos los brazos por el costado. Una vez más arriba, me estiro. Llevo la mirada hacia las manos. Inhalamos. Al exhalar, descienden los brazos. Vamos a llevar las manos al centro del pecho. Cerramos los ojos un momento. Luego de un par de respiraciones, aprovechamos para comenzar el día agradeciendo. Conectando con todas aquellas cosas por las cuales se sienten agradecidos. Sepan que esta rutina que hemos hecho hoy es para activar. Así que tenganla en cuenta.